Un nuevo capítulo en la novela Ninel Conde, Larry Ramos, sale a la luz ya que la actriz podría estar más enredada en el caso de lo que aparentemente se cree. Se ha revelado que la reconocida artista tendría en su poder algunas empresas ficticias con las que estaría negociando el lavado de dinero. En los documentos se observa no solo la fuerte cantidad de dinero, sino que los domicilios que puso eran en el departamento donde vivía con su pareja y que fue desalojado, y en otro, la dirección de una casa presuntamente abandonada en Texas. Además, las imágenes logran apreciar nombres de algunas personas que podrían estar involucradas en el presunto fraude. Hace algunas horas Ninel aseguró en sus redes sociales que se había equivocado con Larry al elegirlo como pareja y desconoce a la hora fugitivo.